Para salvaguardar las especies del río Uruguay, la Dirección de Recursos Naturales informa que la veda de pesca entra en vigencia. Nos da más información, Adrián Moratorio, referente del área. Entramos en la veda que es a partir del 6 de noviembre, o sea el lunes pasado, este lunes pasado, que se va a extender hasta el 21 de diciembre del 2017. Así que pedimos por favor a todos nuestros queridos pescadores deportivos que están regularizando su situación en cuanto a los carnés vencidos. Sé que es un esfuerzo, pero lo están haciendo. Eso es importante porque mantengo toda la grilla de pescadores actualizada. Eso es una satisfacción porque quiere decir que se está tomando en serio el tema de la pesca. Y eso repercute en cuanto a la calidad y cantidad. Calidad porque hay pescadores que sé que están obrando muy bien en cuanto a la devolución que hay que hacer, el tamaño de los peces, los cupos. Es una satisfacción lo que se ha dado en estos años. Y bueno, ahora es el momento que tenemos que ser muy serios, ellos, los pescadores, como nosotros los que hacemos los operativos de fauna, en cuanto a que tenemos que dar el respiro suficiente, necesario, para la reproducción de nuestros queridos animales. Así que hasta el 21 de diciembre tenemos que suspender el tema de la pesca. A veces se confunden porque en Entre Ríos, bueno, esas son otras disposiciones, otras reglamentaciones. Les recuerdo que cada provincia es autónoma en cuanto a lo que se respecta a fauna, dicta sus propias leyes. Así que, bueno, en corriente tenemos que respetar lo que ha designado la Autoridad de Aplicación, que es la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia. Adrián, ¿esta veda también es para la casa? No, estamos también en veda con la casa. O sea, pero la veda de la casa empezó el 31 de agosto. O sea, la veda de la casa, que es importante recalcar también para que recuerden, estamos en veda. En estos momentos yo creo que se estará estudiando el tema de ciertas especies que se podrán, digamos, cazar de interés, como el de caza menor, como es la vizcacha, como es el pato, la liebre. Ya vamos a entrar en vigencia, capaz, de algunos de estos animales, todavía están vedados. Lo que sí hoy se puede para, por ejemplo, la casa deportiva es únicas especies autorizadas a partir del 1 de septiembre hasta el 30 de abril del 18. Ciervo colorado, 6 especies para los locales, 3 para los turistas, ciervo axis, que es el que se caza. 8 para los locales, locales es la provincia, los que tienen domicilio y carné. El turista 6 para el ciervo axis, ciervo dama 6 y 3, antilope negro 6 y 4, búfalo 6 y 3. Y chancho salvaje está el cupo liberado. El único animal que no necesita el precinto es el chancho salvaje. Los demás, todos precintados. Adrián, tanto para el caso de la pesca como la caza, ¿son aplicables multas en caso de infracción, de corroborarse? Sí, en estos momentos, o sea, las multas más severas van a ser ahora. Hoy cualquier multa de fauna, por mínima que sea, no baja de los 4.000 pesos, o sea, de ahí para arriba. Y las más severas son en época de veda. O sea, en cuanto a la parte íctica, tenemos que ser muy cautelosos porque, bueno, las multas son grandes. O sea, me quedo con lo que dijo usted al comienzo de la entrevista, ¿no? A tomar conciencia y, bueno, a saber manejar paciencia. Paciencia, paciencia que es una veda hasta más corta que la del año pasado, un poquito más corta, capaz una semana menos. Así que, bueno, ya vamos a estar otra vez en la pesca deportiva. Ahora, tomémonos este tiempo de respiro. Me llama la atención porque vienen a actualizar los carnés ahora, en esta época. Está bien, porque como dura un año, no importa, pero bueno, quiere decir que ya se están preparando para la próxima temporada. Ahora hay unos concursos en Entre Ríos, o sea, también los sacan porque se van a ese concurso. Hay unos concursos importantes, ahora creo que en Concordia, algo así. Bueno, bárbaro. La protección del río es muy importante también para el futuro de las generaciones, ¿no? Para el futuro de las generaciones y, por lo tanto, estoy totalmente informado siempre por los pescadores, por prefectura. El río viene bien, viene con buenas piezas. Mocoretá está muy controlado, muy controlado, gracias a Dios. Estamos trabajando muy bien con la prefectura. La prefectura de Mocoretá nos da una ayuda muy importante siempre, o sea, que estamos muy tranquilos. Y, bueno, como siempre, me siguen también llegando información de las cosas que están mal para mejorar. Lo que tenemos que mejorar un poco nosotros es los controles en el Miriñai, que ya eso lo vamos a tomar ahora, este año, con todas. Es una de las asignaturas pendientes contra, lamentablemente, el flagelo de los pescadores furtivos brasileños. Así que van a tener novedades en esta índole.